Hace unos días se daban cita en las tablas de un escenario, la fama, el prestigio y la facturación para celebrar 50 años de la editorial Alfaguara. Los actores protagonistas, el escritor Mario Vargas Llosa y su fama, Javier Marías y su prestigio atormentado, y Arturo Pérez Reverte y su facturación millonaria y humorística. ¿Quién la invitó? No me ha invitado nadie. ¿Quién va a estar? Javier Marías, Vargas Llosa, Pérez Reverte. Yo nunca he pensado en ser escritor o en dedicarme a ser escritor, sino en escribir. ¿A qué vienes? A ver qué voz tiene. El primer impulso fue escribir para leer más. Había un elemento de una palabra que está muy olvidada hoy en día, que es por emulación. Además de leídos, son conocidos. Cuando no me gustaban los finales de las historias que leía, las cambiaba. Mi padre, con su rechazo a la vocación literaria, creo que ayudó mucho a fomentarla. Nada se hace con tanto eínco como lo que se hace para fastidiar. ¿Quién te cae peor de los tres? Pérez Reverte. A veces me parece un poco prepotente, pero sí que me gusta mucho. Sigo sintiéndome un escritor accidental, un marino lector que accidentalmente escribe novelas. Yo pongo por Javier Marías. Las últimas dos o tres novelas me he dado cuenta mientras las escribía, con horror. No sé cómo se escribe una novela. Una novela es un problema técnico que uno debe resolver con eficacia. Me dais envidia porque parece que tengáis un armario ahí lleno de historias. Se agolpan y dan puñetazos diciendo, hazme caso, Arturo, hazme caso, Mario. Un escritor es lo que ha leído más lo que ha vivido más lo que imagina. Y Vargas Llosa tiene comentarios a veces que se va por la tangente. Hay experiencias que obligatoriamente te vuelven modesto. Yo viajaba a Las Palmas desde Madrid en un avión. Y vino un señor relativamente joven que estaba profundamente conmovido. Me dice, porque 100 años de soledad cambió mi vida. Bueno, yo no me atrevía a decirle, mire, yo no soy García Márquez, perdone, pero no soy el que usted cree. Y le di la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!